vamos a empezar a hacer el desayuno un té de canela con jengibre y con cúrcuma vamos a hacer unos plátanos machos huevito estrellado este sí está muy grande ahorita los vamos a freír a mí me gustan bien doraditos con crema se le puede poner nueces, almendras, pasitas así está el té para desayunar ahorita vamos a hacer unos huevitos estrellados y ya está, ya está el té ya está, ya está el té está chiflando la tetera y estos también ya, ya casi los platanitos fritos ya está, ya está, ya está aquí additional ¡Mmm! ¡Qué rico! Gracias por ver el video. ¡Mmm! ¡Qué rico! Este es mi desayuno de hoy. Adiós, suscríbanse, bye.